Se apagó, largaron, Castellano, Castellano delante, Moriarty segundo y atención porque lo buscan a Werner, va Okulovic por afuera puede perder el tercer lugar Mariano Werner, va al For, va al For, va al Misionero se defiende el de Paraná, el Fiat Línea y el For que va por afuera cuando lo van buscando también a Pernia, cuando aparece Jerónimo Teti con el Chevrolet Cruz número 13, Castellano, Castellano delante así vemos como Pernia va perdiendo algunas ubicaciones van saliendo todos del curvón, ay Pedrito, Pedrito, sacalo, sacalo, sacalo Bueno, lo pudo sacar, vienen transitando el sector lento la curva de los molinos se le movió el auto de Manuel Moriarty, primeros metros de carrera se va escapando Castellano, Moriarty ahora se cuida del ataque de Mariano Werner Excelente largada de Julián Santero, como traccionó, lo buscó por afuera y superó a Leonel Pernia aquí van transitando ahora la mitad del circuito estamos en La Plata con el Turismo Nacional así, así comenzó el TN en el Roberto Mauras en el décimo capítulo Castellano Castellano que saca diferencia en los primeros metros en la primera vuelta de carrera aquí va doblando hacia la izquierda este es Werner, Werner que lo va buscando Moriarty regula frenos Mariano y no le dio ninguna chance Castellano al potencial ataque de Manuel Moriarty en alargada lo quiere comer el zorro de Paraná Mariano Werner así se van metiendo en la recta y van cumpliendo por primera vez los 4.265 metros ya van buscando el furbón cuando hace una maniobra defensiva Fontana cuando va Werner por afuera buscándolo a Moriarty y es Santero también el que quiere superar a Rokulovic va Mariano Werner por afuera por afuera Werner superándolo al campeón en plena recta pernilla lo va aguantando a Jerónimo Teti va al extraño de lobería cuando una vez más va Moriarty va Moriarty va Moriarty por afuera por afuera por afuera medio auto a favor para el campeón será en esta será en esta si lo aguanta y si lo aguanta ay casi al roce casi al roce Moriarty 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 aguantalo Moriarty me pongo de pie aplaudan 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 no dejen de aplaudir señoras y señores hay un nuevo segundo se llama Emanuel Moriarty a lo guapo por afuera en el curbón mientras Santero lo intenta y lo pasa a Carlos Zoculovic otro cambio posicional notable la maniobra de Emanuel Moriarty si en algún momento les dije que fue fácil la superación de Werner a Emanuel Moriarty ahora para decir cuando se queda Tito Bessone que trabajosa y eficaz fue la manera en que Moriarty lo supera a Werner estamos en la última vuelta en el último circuito en los últimos 4.265 metros para que este señor cante victoria y va el mago Emanuel el mago de la noche el campeón de la categoría sin negocia el curbón cuando va Pernia por afuera Pernia que quiere podio va por afuera en la lucha con Julián Santero va el subcampeón el mendocino volador que se defiende el focus por delante del Zivic ataque el Honda y el campeonato que tiene a Moriarty adelante Moriarty con la victoria Werner también Larrauri Castellano y Pernia todos ganaron olvidarse de eso de que todavía no ganaron todos todos quieren el campeonato Moriarty viene para ganar neutralizó Moriarty el avance de Werner puso en el freezer la diferencia sigue siendo un segundo a favor del campeón tocó la tierra viene jugado Moriarty sabe que Werner tiene restos pero esto se termina señores esto se termina señores ahí está Pepe 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 no la puede creer que carrera loca parecía que la perdía cuando largó segundo cuando tuvo que luchar con Werner cuando quedó tercero en la maniobra la maniobra del fin de semana y puede ser la del año lo buscó a los guapos por afuera con Werner los problemas de Castellano hacen que ahora Moriarty venga para ganar la emoción de Pepe la emoción de Marto aquí viene el campeón en la última curva le espera la bandera Cuaro va a ganar Emanuel va a ganar el mago de la luz va a ganar Emanuel Moriarty va a ganar Emanuel Moriarty Emanuel Moriarty